Mira, hace un tiempo presentamos una nota firmada por los 31 centros vecinales que estamos bajo la ordenanza 5005, que es la que regula los centros vecinales. Nuestra propuesta era la de modificar esa ordenanza, modificar el tiempo de los mandatos para que coincida con el tiempo del mandato del intendente y también modificar la cantidad de miembros de las comisiones. Y hoy venimos a presenciar la votación, porque nosotros ya hemos tenido reuniones con los concejales, además de las reuniones que siempre solemos tener nosotros. Sabemos que hay concejales de la oposición que no quieren votarla. Nosotros, fue por unanimidad de todos los centros vecinales, así que no es que un grupo está a favor y otro grupo está en contra, no. Estamos todos pensando en esto, porque nuestros mandatos eran de dos años. Entonces coincidían con la mitad del mandato y con un año electoral. Entonces, como nosotros no queremos que se politicen los centros vecinales, porque los centros vecinales deben ser lo más neutrales posibles, entonces, bueno, la idea es que las elecciones de los centros vecinales se hagan seis meses después de la elección del intendente. ¿Qué esperan de esta votación? Bueno, y esperamos que, bueno, que así como nosotros las veces que hemos venido hemos escuchado a los concejales, que también escuchen nuestros pedidos. ¿Por qué creen que es necesario incorporar más gente a las comisiones? No, menos. ¿A menos gente? Es menos, sí. Se modificaría el presidente, el vicepresidente se sacaría la forma del vicepresidente, porque la función que tiene el vicepresidente es solamente reemplazar al presidente en caso de ausencia. Entonces, bueno, y también era una cuestión de los vocales para que sean menos. Es bastante difícil formar comisiones y cuando es menos gente es más fácil.